...rechaza pactar con E.H. Bildu. ¿Pero qué se creen estos de Podemos y Euskadi para rechazarlos? Bueno, igual quieren mantener intacta su identidad. Tendrá miedo de que les pase como a nosotros, los de E.A., que después de juntarnos con vosotros no pintamos nada. ¿Qué dices? Si ayer mismo te dejamos elegir el restaurante para comer. Que luego nos fuimos. También es verdad. Pero, Dar, diste tu opinión. Tenemos que desprestigiar los de Podemos y Euskadi. Lo tengo. Decimos que son como el PNV. O sea, lo mismo que decíais de nosotros. Buena idea. Relacionarles con el PNV. Todo el mundo se enterechazó por el PNV. Excepto la gran mayoría de Euskadi que les han votado. Bueno, pero eso es mérito nuestro. Sin el tema de las incineradoras no se hubieran comido nada. Entonces lanzamos el mensaje. Podemos Euskadi trabaja para el PNV. Podemos está al servicio del PNV. Venga, ya está bien de tanta cháchara. Sí, Andoni. Poneos a currar. Aquí tenéis las propuestas que el PNV quiere que apoyéis en Vitoria. Que vuestro empeño por echar a Maroto tampoco os iba a salir gratis.